actualmente a día de hoy estamos viendo multitud de hackeos y de robos en protocolos de criptomonedas que parecían seguros es cierto que este mundo nos brinda multitud de oportunidades pero también conlleva riesgos gracias a las criptomonedas nosotros somos los propietarios de nuestro capital en todo momento pero como dice el dicho un gran poder conlleva una gran responsabilidad por esto mismo nosotros somos los responsables en todo momento de cubrir los estándares de seguridad de nuestro propio capital para evitar que nos estafen o nos hackeen muy buenas a todos y todas mi nombre es kevin de cripto profe y en este vídeo precisamente vengo a enseñarte 7 claves de seguridad que son totalmente necesarias si estás dentro del mundo de las criptomonedas y de la blockchain empecemos la primera clave es utilizar contraseñas que sean diferentes para cada protocolo o cada exchange que utilicemos al final el objetivo es poner lo más difícil posible a los hackers o a los estafadores y por tanto si utilizamos siempre la misma contraseña con que adivinen una contraseña de cualquier exchange ya podrían acceder a todos los exchange que nosotros estemos utilizando además de esto otro consejo es que se utilicen contraseñas cuanto más complejas mejor para ello podemos utilizar minúsculas mayúsculas signos de puntuación y números y por último diría que lo mejor es guardar nuestras contraseñas fuera de la red es decir fuera de internet lo mejor para estos casos es guardar todas nuestras contraseñas en papel la segunda clave es evitar redes wifi que sean públicas es cierto que a veces es inevitable utilizar una red wifi pública porque no tenemos otra opción pero sí que es verdad que sobre todo en estas redes que pone free wifi deberíamos evitar abrir ciertas aplicaciones como por ejemplo meta más para que no se puedan conectar a nuestro ordenador y robarnos las contraseñas por ejemplo o las frases semilla además de esto también existe la posibilidad de que nos puedan incorporar un virus o un malware en nuestro ordenador la tercera clave es not your keys not your crypto probablemente hayáis escuchado esta frase ya si lleváis tiempo en el mundo de las criptomonedas y básicamente se refiere a que si tú no tienes por ejemplo las frases semillas de la billetera no tienes el control absoluto de estas criptomonedas por poner un ejemplo si tú tienes tus criptomonedas en un exchange al final las tienes depositadas en billeteras propias del exchange y que son ellos los que tienen las frases semillas por tanto si pasa cualquier cosa con el exchange como por ejemplo un hackeo tú no vas a poder hacer nada para salvar tus criptomonedas por este motivo nosotros siempre somos partidarios de guardar nuestras criptomonedas por ejemplo en una billetera como meta más en la que sí que somos propietarios de la frase semilla o mejor aún en una wallet fría como un ledger o un trezor la cuarta clave es estar atento o atenta a los scams tipo phishing la idea es que el hacker o estafador envía mensajes como por ejemplo por correo que parecen reales y nos envía un link que nos lleva a una web y en esta web nos pide información comprometida como por ejemplo nuestra frase semilla o nuestra contraseña por esto mismo nunca compartas tu contraseña ni tu frase semilla en ninguna web además lo que suelen hacer es buscar alguna excusa para pedirte esta información comprometida como por ejemplo que están actualizando el protocolo o la web y que es necesario para acceder a tus fondos esto siempre es mentira y para comprobarlo puedes por ejemplo comprobar la url o la dirección de correo que está enviando el mensaje y verás que no son la oficial y con esto nos podemos dar cuenta la quinta clave es utiliza una billetera fría esta clave va muy relacionada con el punto de not your keys not your crypto porque básicamente si vas a holdear una criptomoneda como por ejemplo bitcoin o ethereum durante un largo plazo no sirve de nada tenerlas en un exchange ya que no vamos a hacer ningún intercambio lo mejor que puedes hacer es comprarte una billetera fría como un ledger o un trezor y con esto guardar las criptomonedas de forma totalmente segura la sexta clave es el doble factor de autenticación esto básicamente son aplicaciones como por ejemplo out y que nos permiten poner un código a la hora de iniciar sesión por ejemplo en un exchange o incluso en aplicaciones como redes sociales lo que nos piden estas aplicaciones es que a la hora de iniciar sesión yo tengo que poner el código que me está llegando a mi móvil y que encima se va cambiando cada 30 segundos por este motivo pongo muchísimo más difícil a cualquier estafador o hacker poder acceder a mi exchange si no tienen el código de verificación que sólo lo tengo yo en este caso en mi móvil y por último la séptima clave es responsabilidad con tu capital al final esta es la clave más importante con respecto a tu capital ya que tú mismo eres el único responsable de tu dinero con esto me refiero a que tú eres el responsable de hacer todos los pasos o todas las claves que acabamos de comentar en el vídeo y también de dónde estás introduciendo tu capital por ejemplo evita todas estas plataformas que te aseguran una rentabilidad que no es para nada lógica que tienen enlaces de referidos y que además te bloquean el capital durante un tiempo sin que tú tengas la custodia por esto mismo tú eres el responsable y tienes que hacer un buen filtrado de dónde estás introduciendo tu capital dicho todo esto el objetivo de este vídeo es enseñarte claves que yo veo imprescindibles a la hora de proteger de estafas y de hackeos nuestro capital en el mundo de las criptomonedas que por desgracia actualmente está plagado de esto y por eso espero que te haya servido de ayuda como último consejo os diría que no procrastinéis mucho a la hora de hacer estas acciones ya que es lo típico de que no pasa nada hasta que al final pasa y luego nos arrepentimos de no haber hecho estos pasos que tampoco son tan complejos dicho esto mil gracias por haber visto el vídeo dale un like y suscríbete si te ha gustado que esto nos da fuerzas para seguir trayendo más contenido y nos vemos en el próximo vídeo